En el campo hay una pequeña flor, su nombre es Erika. Con mucha alegría las abejitas se posan en Erika, pues su corazón muy dulce es y sus pétalos lo son también. En el campo hay una pequeña flor, su nombre es Erika. En mi pueblo hay una linda rubia, su nombre es Erika. Una chica mi corazón se llevó, ella es Erika. Cuando el campo brilla en su esplendor, yo le canto a ella esta canción. En el campo hay una pequeña flor, su nombre es Erika. 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 Erika.